¡Hola queridos amigos de Audio ProLabs! En esta ocasión les voy a mostrar un plugin que acaba de salir y que podemos obtener de manera totalmente gratuita hasta final de este mes utilizando el código de descuento que voy a dejar abajo en la descripción. Abajo en la descripción de este video voy a dejar el enlace desde donde podemos acceder a este plugin y también el código de descuento que nos va a ofrecer una licencia totalmente gratuita para este plugin. Se trata del plugin de SubNinja. Con este plugin podemos visualizar únicamente nuestras frecuencias graves lo que nos permite de visualizar exactamente el bajo y el bombo algo que en los otros plugins no podemos ver ya que la mayoría de los plugins lo que vamos a ver es cuando examinamos por ejemplo un tema es lo que vamos a ver es exactamente esto. Puedes ver que podemos ver aquí las frecuencias graves pero no podemos ver exactamente esta definición entre el bajo y el bombo así que puede ser muy incómodo exactamente para ver estas frecuencias graves y la mayoría de los plugins están funcionando exactamente de tal manera. pero ahora vamos a ver exactamente cómo funciona este plugin y lo que nos puede ofrecer para visualizar exactamente estas frecuencias graves entre el bombo y el bajo. Pero antes de esto les voy a invitar que visiten la página de Audio ProLabs donde hay una gran variedad de video tutoriales y aparte de esto este mes tenemos hasta casi 40% de descuento en todos los video tutoriales que es un descuento adicional del descuento que ya existe de tal manera podemos obtener tutoriales por 4 o 5 euros o packs de tutoriales por 6 o 7 euros que son horas y horas de video tutoriales explicando diferentes secuenciadores, mezcla de audio, masterización, etc. También les voy a invitar que os suscribáis a mi canal ya que la mayoría de las personas que están viendo mis videos no están suscritas no es tan difícil de suscribirse luego si no les gusta el contenido siempre puede quitar esta suscripción así que les agradecería vuestra ayuda suscribiéndolos, comentando, dándole me gusta al video si le ha gustado claramente. Pero ahora, antes de ver este plugin les voy a mostrar cómo podemos obtener este plugin hasta final de mes de este febrero de manera totalmente gratuita simplemente tenemos que hacer clic en el enlace que está abajo en la descripción de este video y nos va a abrir esta página podéis ver que es la página de dsp.him.com y aquí tenemos Sub Ninja simplemente para obtener este plugin de manera totalmente gratuita tenemos que darle comprar podéis ver que aquí nos va a salir esta ventana con este precio simplemente tenemos que darle comprar una vez que estamos dentro simplemente podéis ver que aquí hay esta pestaña añadir descuento y tenemos que utilizar el código de descuento o el código de cupón que también está abajo en la descripción gracias a Raytown Production para ofrecer exactamente este código con el cual simplemente podemos obtener este plugin de una manera totalmente gratuita pero una vez que hemos pegado el código simplemente le voy a dar aplicar y podéis ver que aquí tengo total a pagar 0 euros aquí es muy importante que introducimos un correo electrónico válido ya que exactamente en este correo electrónico vamos a recibir el número de serie para la activación de este plugin y aparte de esto en este correo electrónico vamos a tener un enlace desde donde vamos a acceder en la página de descargas de este plugin y hay una descarga para Windows y para Mac luego simplemente tengo que aceptar esto y darle continuar y luego simplemente tenemos que chequear nuestro correo también tenemos que chequear el correo no deseado y vamos a obtener como he dicho ya el número de activación y también podemos acceder en la página de descarga de este plugin así que esta es la manera para obtener este plugin de manera totalmente gratuita hasta final de mes de febrero pero también si no hemos visto este video al tiempo habéis visto que el precio es de 30 euros que no es mucho para un plugin como este pero ahora volviendo al video para ver como funciona este plugin podéis ver que abriendo el plugin lo primero que vamos a ver es aquí como dos ventanitas y aquí tengo estas opciones que podría activar desde el principio tengo Source Left Right Mid Site de tal manera estoy decidiendo que información voy a visualizar y este plugin podría insertarlo por ejemplo si tengo un subgrupo del bajo y del bombo o simplemente podría insertarlo en la pista del Master o en el Stereo Output de tal manera voy a visualizar exactamente todas las frecuencias graves que están incluidas en este tema no lo estamos insertando en la pista de bombo o de bajo lo estamos insertando en una pista como esta de Stereo Output donde me va a permitir de ver la información de las pistas de bajo y de bombo luego voy a seleccionar Meet y aquí Meet también vamos a reproducir el tema para que podáis ver lo que ocurre que es la información que estamos visualizando aquí arriba estoy visualizando la información del bajo y del bombo ¿por qué? por el simple motivo ¿por qué tenemos que activar esta opción Yes? podéis ver cómo cambia toda la información si no la activo estoy viendo absolutamente todo el tema o dicho de otra manera este es el conjunto de todas las pistas activando Sub Yes estoy visualizando únicamente las frecuencias graves pero también para visualizar las frecuencias graves tenemos que hacer este ajuste puedes ver que aquí está escrito Frec frecuencias se le doy hasta 20 kiloherzios voy a visualizar de nuevo toda la señal del todo el tema en sentido es como un filtro estamos diciendo me gustaría ver las frecuencias por debajo de este ajuste aquí escribiendo 100 voy a visualizar únicamente las frecuencias por debajo de 100 hercios y estoy escribiendo 100 ya que el bajo y el bombo suelen encontrarse exactamente por debajo de estas frecuencias o dicho de otra manera las frecuencias fundamentales del bajo y del bombo suelen encontrarse por debajo de 100 hercios pero aquí nosotros simplemente podemos decidir cuál sería el rango por debajo del cual vamos a visualizar exactamente esta información luego aquí en esta segunda ventana o aquí abajo tenemos la misma opción podría darle no puedes ver que aquí tengo yes no podría visualizar en las dos ventanas la misma información pero a lo mejor me gustaría ver exactamente todo el tema podría decidir si voy a visualizar de nuevo únicamente las frecuencias graves o voy a visualizar todo el tema y esto se hace exactamente activando esta opción de sub y es o no con no estoy visualizando toda la mezcla podéis ver que desactivándolo aquí arriba también estoy viendo toda la mezcla activando y es estoy visualizando únicamente las frecuencias graves por debajo del nivel que he establecido aquí vale luego aquí tenemos de nuevo source mid site a lo mejor aquí abajo me gustaría activar esta opción pero voy a ver únicamente la información distribuida en la estereofonía exactamente la información de site y aquí arriba voy a visualizar la información de mid o podría decidir canal izquierda canal derecha seleccionando left right de tal manera voy a visualizar si hay una diferencia en las frecuencias graves en el canal izquierda y derecha nosotros decidimos que información vamos a ver luego aquí zoom estoy haciendo un zoom horizontal del onda de sonido length es la longitud podéis ver como estoy visualizando más información pero he visto que con una longitud de 6 7 8 estamos viendo mejor exactamente la información podéis ver que aquí tengo el bombo y aquí esta como salsicha más larga es exactamente el bajo cuando tenemos un length muy grande no es muy cómodo de ver exactamente esta información luego podéis ver que apretando la tecla de command o control en windows podría ser zoom de nuevo para ver mejor la información simplemente con la rueda de la ratón y apretando control o command podría ser zoom de nuevo luego aquí tengo sync que hace esto que simplemente activando la opción de sync ahora podéis ver lo que ocurre cuando estoy reproduciendo el proyecto y parando el proyecto parando el proyecto toda la información que estoy visualizando se está parando esto puede ser cómodo si me gustaría hacer un poco de zoom para ver algunas zonas problemáticas desactivando la sincronización simplemente la información va a seguir actualizando se podéis ver podéis ver cómo la información sigue actualizándose así que creo que es más cómodo activando la opción de sincronización luego aquí podría ser zoom del mismo plugin haciendo clic en el angulito luego aquí podéis ver que tengo estas opciones zoom de nuevo hace zoom del plugin pero como hemos visto podría ajustarlo de manera manual luego aquí tengo show wave info esto es algo muy cómodo porque ahora vamos a reproducir este proyecto y activar esta opción de show wave info mostrar la información de onda de sonido ahora parando el proyecto digamos que aquí tengo un problema haciendo zoom apretando command o control y podéis ver que aquí me muestra la información ya la misma tecla y los ejercicios exactamente de esta onda de sonido desactivando esta opción aquí no voy a ver absolutamente nada así que activando esta opción es cómodo para detectar exactamente las zonas problemáticas y los ejercicios que vamos a ver luego algo muy cómodo podéis ver que aquí está escrito warn esto es como una opción que me permite de activar una opción que me va a avisar si hay frecuencias por debajo de una determinada frecuencia que podemos establecer aquí digamos que me gustaría que este plugin me avise si hay frecuencias por debajo de 30 Hz de tal manera por ejemplo podría utilizar un EQ para limpiar un poco estas frecuencias subgraves vamos a decidir por ejemplo si hay frecuencias por debajo de 35 Hz me gustaría que este plugin me puede avisar y podéis ver esta línea verde aquí aquí me está mostrando que hay frecuencias por debajo de la frecuencia que acabo de establecer que es 35 y exactamente activando la opción de Show Wave Info y haciendo zoom podría ver en verde exactamente aquí la frecuencia que me está avisando es de 34 58 34 64 33 91 en sentido son las frecuencias que me está avisando que hay y aquí por debajo podría ver las notas esto es algo muy cómodo con las notas ya que se está utilizando por ejemplo una pista de MIDI podría mover estas notas o podría hacer cambios así que pueden ver ahora todas estas líneas verdes me van a avisar donde hay frecuencias por debajo de 35 Hz ¿Habéis visto exactamente estas frecuencias? Vamos a reproducirlos de nuevo vamos a aumentar un poco para que podáis ver cómo se ve vamos a establecer 50 Hz y podéis ver toda la información que me está mostrando con estas líneas verdes habéis visto que aquí he seleccionado en la ventana arriba MIT en la ventana abajo SITE también me está mostrando la información SITE donde hay todas estas frecuencias graves por debajo de 50 Hz esto es algo muy cómodo ya que de tal manera podría detectar problemas de frecuencias subgraves 50 es un valor muy alto pero digamos que 30 es un valor muy válido y podría detectar exactamente estas frecuencias por debajo de los 30 Hz si hay frecuencias como estas habéis visto que aquí he detectado frecuencias por debajo de 30 Hz así que estas son todas las opciones que tenemos disponibles aquí tenemos el zoom la frecuencia que tenemos que establecer para ver exactamente la información de las frecuencias graves como he dicho es un filtro que vamos a ver la información por debajo de este nivel podría también aumentarlo por ejemplo a 200 pero como he dicho ya las frecuencias fundamentales del bajo y del bombo están al alrededor de los 100 Hz luego aquí tenemos la sincronización aquí tenemos el aviso que podría activar o podría desactivarlo dándole off aquí estoy estableciendo exactamente el valor que cuando está por debajo la frecuencia me va a avisar así que este es el plugin de SubBuzz Ninja y aparte de esto podéis ver la información que me muestra este plugin podéis ver exactamente como estoy visualizando estas frecuencias vamos a darle de nuevo 100 podéis ver que aquí tengo el bombo y aquí tengo las frecuencias graves esto es algo muy cómodo ya que también haciendo zoom podemos ver exactamente la amplitud el envolvente del bombo y del bajo que tenemos y aparte de esto esto es muy cómodo para hacer comparaciones por ejemplo vamos a ver esta mezcla pero ya en un archivo como esto que es una mezcla como final y vamos a hacer una comparación entre este archivo esta es la mezcla en multipiste que estamos escuchando aquí ahora vamos a escuchar como este master y podéis ver la diferencia de como se ve el bajo y el bombo who's gonna call it now gonna call it what it is we would be crazy to let this one go one two turn to me and now take the floor Puedes ver exactamente el bajo como se ve, el bombo como se ve y también he detectado que hay frecuencias por debajo de los 30 Hz simplemente escuchando y visualizando de tal manera, esta como referencia Aquí tenemos de nuevo el bombo, aquí tenemos el bajo Luego vamos a escuchar la otra mezcla Y estamos visualizando la diferencia, esto es algo muy cómodo también para hacer comparaciones cuando tenemos un tema de referencia para ver como está estructurado el bajo y el bombo en este tema de referencia Así que este es el plugin de Subninja que como he dicho ya podemos descargar hasta final de mes de manera totalmente gratuita y simplemente podemos activarlo con el número de serie que vamos a recibir en nuestro correo electrónico También les agradecería vuestro apoyo suscribiéndolos comentando este video